Hola, muy buenas noches con todos. Estamos en el segundo día de nuestro taller de quichas por Vladimir Malaver. Hoy día nos va a enseñar los números, ¿verdad, Vladimir? Ya, y nos vas a hacer repaso de la clase anterior. Sí, por supuesto que sí. ¿Empezamos? Sí, les doy la bienvenida. Los dejo con Vladimir para continuar con la clase. Y nada, pues, dale, Vladimir. Les voy a dejar, ¿cierto? Les voy a dejar un link igual en el chat para que pongamos la asistencia del día de hoy, ¿ya? No es nada más. Listo. Dale, Vladimir. Alituta, Tukukunahuan, Alichangichi. Alichangichi significa, ¿cómo están? Ustedes ya aprendieron la anterior vez que nos juntamos. ¿Cómo se responde? No sé si se acuerdan cómo se responde a eso. Alia, Changichi, ¿cómo están? ¿Cómo responderían eso? ¿Cómo era? Estoy bien en quichu. Alia Mauni. Alia Mauni. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien. Muy bien, chicos, vamos a empezar esta noche. Justamente, ¿se acuerdan que les iba a comentar sobre un día festivo que se celebra en Santiago? Que se llama Pachamama Uyanza. Pachamama Uyanza. Y es un día, o sea, es una fecha que celebra en enero. Y justo vamos a verla ahorita. Y es una festividad que dura alrededor de cuatro o tres días. Y ahorita vamos, voy a hablarles un poco sobre, sobre esa festividad. Listo, aquí va. No sé si pueden ver el, el PowerPoint. ¿Me confirman, por favor? Sí, ok. Muy bien. Pachamama Uyanza. Este es la fiesta tradicional y cultural del pueblo de Sarayaco. Un evento donde los miembros, hombres y mujeres expresan sus habilidades, destrezas y el conocimiento del sacha, runa y achai. Que significa el conocimiento del hombre de la selva. Es un espacio para llamar a la convivencia y unidad de los ailos, o sea, de las familias. Y también consiste en agradecer a la pachamama, que es a la madre selva. Pachamama significa madre selva. Por la abundancia que brinda cada día a todos los seres humanos. Esta fiesta se celebra cada tres años en el corazón de la selva amazonica. El primer día inicia con el yandangichu, que significa alistar y recolectar leña para luego continuar con la preparación de la chicha yuca. Y ya les voy a comentar más o menos de la chicha yuca como su procedimiento. En el 2017, el presidente de esa fecha, de ese año, explicó que en adelante se celebrará cada tres años. Porque antes se celebraba cada año, ¿no? Pero a causa de que más adelante, en el futuro, iban a ver que va a haber extinciones de animales y todo eso. Entonces el objetivo era preservar y cuidar a los animales, ¿no? Por eso es por eso que decidieron hacerlo tres años. O sea, cada tres años, no cada año, como lo hacían anteriormente. Ya que es una fiesta que consiste en la atención de muchas personas. Los priostes, que eso quiere decir que los líderes de la comunidad eran los anfitriones. Entonces, aquí vamos a ver que cada anfitrión, cada familia, iban a encargarse de hacer mucha comida. Se encargan de hacer mucha comida. Por ejemplo, hay cuatro priostes. Entonces, en cada casa, se encargan de hacer chicha y full comida. El primer día, los hombres de Sarayaku viajan en canoa y se van a la pesca. Se van a la pesca y regresan. Al momento que regresan, empieza la fiesta. Entonces, ellos ya llegan con la comida. Van cazando animales, por ejemplo, los tapires, los ajinos, cazan monos, armadillos. Muchos pescados, como ven aquí, está un hombre. Polimir, no sé si solamente soy yo, pero no se ve el video. Ah, no se ve el video. No. Perdón, 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 perdón. O sea, te tienes abierta el YouTube, pero no se ve el video. Ah, ya. Sí, es que no estoy compartiendo el video. El PowerPoint estaba compartiendo. Ah, ahí pueden verlo. No, ahí está el PowerPoint. Ya, eso, justo vamos a ver esto, ¿ya? Aquí ven que la gente está llegando. Pero el día que llega la gente, o sea, solo hombres y niños también, ahí sí pueden ir cualquiera, llegan ya con la comida el primer día. Traen mucha comida, como les dije, traen cazando animales como sajinos, tapires, armadillos, guantas, pescan carachama, bagre. Miren, ahí hay una foto, ellos son de Sarayaku, donde están pescando, ya pescaron ahí. Y aquí es el momento donde llegan y las mujeres se encargan de recoger la comida y a prepararlo. Y ahí los que tienen la corona son los que tienen el mando más alto, por ejemplo. Ellos son los líderes de ese año en la comunidad de Sarayaku. Entonces, ellos son como los anfitriones. Las mujeres, mientras los hombres se iban a casar, ellos se encargan de, ellas, las mujeres, Tarayaku warmis, le dicen a ellas, se encargan de hacer la chicha, elaborar la chicha, hacer la yuca. Aquí vemos cómo llegó la comida, full, pescado, carne, de todo. Y empiezan a brindarles chicha a todos los hombres. Y dato curioso aquí, el tambor, lo entonan los hombres ahí, es el principal instrumento de música que lo utilizan en esas fiestas, que es hecho con la piel de mono y con la piel de sajino. Y con la madera lo tallan ahí, lo pulen y lo ponen atrás la piel del mono. La piel del mono es lo que no se debe golpear. Y la piel de sajino es donde se golpea con el palito y que suena. Y con el tallo de un árbol lo hacen finito y lo amarran. Con eso lo van afinando. Entonces, ahí suena el pam, pam, pam. En otra clase ya mandé a pedir porque yo justamente iba a traer, cuando me fui al puyo, iba a traer un tambor y me olvidé, sí, por venir rapidísimo. Pero en la próxima clase yo voy a traer un tambor y les voy a mostrar aquí, más o menos. Y también, más adelante, voy a traer lo que es la chicha. O sea, cuando las personas que, cuando nos juntemos, voy a hacerles probar, sí, voy a hacerles probar. También voy a ver si traigo un chontacuro. Ya les voy a comentar el chontacuro también. Pero bueno, sigamos. Más adelante les hablo de la comida de ahí de Sarayaku, ¿ya? Ahora, aquí, como pueden ver, los hombres se crean trajes, se crean trajes. Es, aquí hay un dato curioso, que se crean los trajes con los animales que ellos cazaron. Por ejemplo, aquí hay pájaros, no sé si ven. Hay pájaros, aquí hay piel de sajino, de guanta. Entonces, ellos lo convierten en traje. Como en Sarayaku también existe lo que es el, la, lo, lo catolicismo, las creencias, la religión. Entonces, ellos antes de empezar la fiesta, como dirían así, lo, se va a prender la fiesta. Agradecen, hacen una misa, una pequeña misa, una pequeña ceremonia para agradecer y para lo que se va a venir. Luego de eso, toda la gente, es súper chévere porque toda la gente que está ahí va en grupo a la casa de, de, de un líder, donde está full comida ahí. Vamos primero a la, por ejemplo, está Marco, Julia, María y Juan. Todo el mundo va a la casa de Marco, así, festeja ahí, toma chicha. Otro dato curioso, si tú vas allá y no quieres tomar chicha o ya estás lleno, las mujeres te riegan, te bañan. Así, ah, ¿no quieres? Y te bañan. Ahí, es puesto que algunos hombres, muchas personas salen así empapadas de chicha. Y entonces, acaban esa fiesta en la casa de Marco, se van a la casa de Juan, así, todo el mundo a la casa de Juan. Se acabó donde Juan, vamos donde María. Hasta que el final, miren, aquí vemos donde están en la casa de un prioste, de un líder ahí. Miren ahí, full comida, los hombres ahí con sus, con sus coronas de animales, ahí ven un tucán. Está hecho con, con la cabeza de tucán. Después van todo el mundo a la plaza. Esa es la plaza central de Sarayaco, donde las mujeres bailan al son del tambor. Ahí, mientras los hombres tocan el tambor, las mujeres tratan de mover su cabellera de un lado para el otro. Es curioso porque a ellas les gusta full su cabellera, entonces se hacen, las de Sarayaco tienen como el cabello full largo. Entonces, ahí mueven la cabecita al momento de bailar al son del tambor. Miren, aquí están, como les dije, bañados de chicha y, ¿qué creen que sea su vestimenta? Está full, miren, son, son pieles de varios animales que ellos cazaron. Súper chévere. Y, al final de la fiesta, al final de la fiesta, es como, como una tradición que siempre después de esa fiesta, al tercer día, se van todo el mundo al río y devuelven lo que ellos cazaron. Por ejemplo, las pieles de animales, los collares, todo eso lo botan al río, como diciéndole Pachamama, Pachani, Pagrachu, o sea, diciéndole gracias a la madre selva por brindarles la comida, por brindarles todo lo que está pasando ahí. Entonces, dejan ir al río y regresan a seguir festejando. Pero nada de eso se queda en ellos. La piel de animales corona. Después de la fiesta, lo botan. Lo devuelven a la madre naturaleza. Y ahorita, ahorita sí, voy a presentarles un video. Porque no es lo mismo ver que escucharme, ¿no? Entonces, les comparto a que vean. Aquí está la pantalla. Listo. Pueden ver el de YouTube. Sí. Todos estos videos, Sarillaco es muy famoso porque hay muchas familias que se han juntado, como les comentaba la anterior clase, con personas de Europa, como de Bélgica y de Suecia. Entonces, los hijos, tras vivir en esos dos mundos, ellos aprenden a hablar diferentes idiomas. Además de Quichua, hablan francés, belga, inglés, español. Entonces, eso es que, eso hace que transmitan el mensaje de Sarillaco en Europa. Pues es que es muy famoso y muchos europeos lo publican. Así, Sarillaco es conocido en Europa. ¿Me confía? ¿Escucha? En el corazón de la infinita y verde Amazonía, a las orillas del río Bobonaza, la comunidad originaria Quichua de Sarillaco. Aquí habla sobre el evento que les comenté ahorita. Conocida como el Pueblo del Mediodía. Se celebra la Uyanza Raimi 2020, fiesta tradicional que cada tres años se pinta de colores y danzas en la selva ecuatoriana. Cada año, en el mes de enero, toda la comunidad celebra sus tradiciones con los cuatro chayucuna, anfitriones de la fiesta. La fiesta comenzó con una minga colectiva de leña y andanguichu. Tras esta minga, 100 hombres ingresan en la mágica y sagrada selva amazónica para la cacería. Mientras, las Sarillaco Warmis, mujeres de Sarillaco, se conectan con la tierra, sacando el manga alpa, barro, para elaborar las vasijas. Artesanas de la naturaleza, elaboran vasijas con diseños infinitos al estilo de la selva. Estos se llaman mocahuas. En armonía recolectan de sus chacras la yuca, que al ser cocida, masticada y fermentada, da paso a la creación de la bebida icónica de la fiesta, la chicha. Sus miradas profundas, bordeadas entre diseños de bitu, miradas que reafirman y entonan voces de resistencia, las Sarillaco Warmis, se preparan para el retorno de los cazadores y dar el inicio a la fiesta. Shamungichu, el retorno de los cazadores, marca el inicio de los cuatro días de fiestas a las orillas del gran río de maíz. Allí llegan los guerreros de ahí. Con una danza al compás de los tambores, risas y alegría y un compartir inmenso acogiendo el inicio de la huyanza. Las mujeres cuentan y preparan la carne que la selva y los hombres habían provisto para proceder a colgar en los techos de las casas principales. Mientras dan de beber la chicha a los hombres y a todos los que gozan de esta fiesta. En el segundo día de fiestas, los hombres recogen ramos de palma y las mujeres juntan flores para adornar la plaza central. Formando un círculo inmenso de danzas infinitas, de largas cabelleras negras que se balancean al son de los tambores. Un dato curioso, este de aquí es mi casa allá en Sarayaco. Aquí viví mi infancia, yo vivía en pleno centro. Aquí fue como la primera tienda que creó mi papá ahí en Sarayaco. Después de tres días de festejo, se realiza la gran comida, jamari, que significa la integración de los aillos. Ahí van a la casa de uno de los dirigentes. En el último día, los anfitriones de la fiesta cargan sobre sus hombros las pieles de los animales cazados. Tras dejar el río cubierto de pieres y chicha, los hombres y mujeres regresan a la casa de los piostes para seguir bailando. El lanzamiento de las vasijas contra el techo de las casas marca el final. Entre pedazos de barro esculpido, lodo, chicha y mucha alegría, todos los participantes y visitantes en Sarayaco bailan al son de los tambores. Mientras, un nuevo atardecer marca el fin de la Uyanzarraimi en 2020. ¿Qué tal? Súper chévere, ¿verdad? Este evento es ahorita full famoso, que muchas personas de Europa, como les dije, viajan a Sarayaco solo para vivir esa experiencia. Y esto se celebra siempre a inicios o finales de enero, justamente en mes de enero. Si alguien quiere ir, me avisa y nos vamos. En esta fiesta también hacen juegos tradicionales, en el cual consiste que las mujeres bailando, bailando, se acercan a un palo, porque forman un palo grandote, como un árbol. No sé si han visto, no sé cómo se llama ese juego, pero el que se trepa al árbol y gana el premio, ¿no? Pero este es casi similar, pero en este consiste en ir bailando y machetear ese árbol. Solo tiene que machetear una vez. Y la que trate o la que tumba el árbol, ese se gana todos los premios. Aquí tengo el videíto y les voy a mostrar, ¿ya? Miren. Y alrededor, los hombres, alrededor están ahí entonando el tambor. Y encima una. Bailando, bailando Bailar en Ichua significa Tushuna Tushuna Y ahí baila, ahí va Y va Y está Es todo uno Entonces, bien Todas esas chicas que están ahí, toditas, van a ir a intentar ¿Vale? Ahí va otra Ahí va otra Ahí va otra Y así, en fin, logran derrumbar eso Y se cogen todos los premios, ¿no? Aquí no se muestra lo que se cae el árbol Tenía otro video, pero no lo encontré Miren, aquí están Es el momento donde están dos novelas en la plaza Ahí están, ellos son los líderes de esa época 2011 Ellos son los antifedores La música también es... La música justamente habla de la mujer de la estrella Y dice que... Levántense Levántense, hazte su moral de la animal Ahí, levántense, su moral de la animal Ahí, levántense, su moral de la animal Y levántense, su moral de la animal Todo el mundo ahí con sus... Eh, coronas de animal Canes, pájaros Lumbas La música también es... La música es... La música es... La música es... La música es... Hualinga, es mi tío Y... Tienen dos hijos Y una que se llama... Uno se llama... El... Que es... Hualinga Él pasa solo en Sarayacu Bueno, ya está casado ya El hijo habla español Francés Y belga Listo, chicos ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Quiénes quisieran ir para allá? A vivir esa experiencia de tres días Paco Cuéntame, Paco ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas noches Para comentarte Me habías dicho que esta fiesta ahora Se realiza cada tres años Entonces Ahí decían que La fiesta anterior fue en el 2020 Entonces supongo que el 2023 Va a ser la nueva fiesta O sea, el año que viene Sí, el otro año va a ser Y decías que es a finales de... O principios de enero Sí, justamente es en enero En enero Siempre es en inicios O finales Y, o sea... Sí, a inicios Para llegar a Sarayaku O sea, porque tú ahorita sería chévere Como dices Sería bacán hacer una expedición Para la cuestión Lo que sería El registro antropológico Y todo Etnográfico De ahí de la cultura Está súper, súper hermoso Me quedo súper impactado ¿Es una cultura Que se llega terrestriamente O se tiene que atravesar En canoa? Porque tenía entendido Que algunas culturas Por allá por el oriente Se tiene que ir en lancha En algunos Sí, como les había comentado Sarayaku Es declarado como Un territorio Protegido ¿Sí? Entonces eso quiere decir Que allá no permite Tener una carretera Porque si Llegar a una carretera Consistiría en Contaminación Y todo eso Entonces Allá se ingresa Desde el Canelos Que es cerca del Puyo En canoa Que dura tres horas Tres horas Y alrededor te cobran Diez, quince dólares Porque hay personas Que siempre están Yendo Viniendo de allá De Sarayaku Y bajando a Sarayaku Entonces te cobran Quince dólares Y hay la otra opción Que es ir en avioneta Desde Shell Desde Shell Y te cobran Alrededor de Veinticinco, treinta dólares Sí, el avión En canoa Tres horas y media A cuatro horas Llegar a Sarayaku Y en avión Hora, cuarenta y cinco minutos Bacán, muchas gracias Gracias Sí, sí Fuera chévere que vayas Porque hay full gente Que va a A hacer documentales Justamente hay Hay una persona Que hace cine Que es de Sarayaku No sé si han escuchado De Traya Recientemente hay una película Que se Un largometraje Que se realizó Que se llama Helena de Sarayaku Déjenme ver Si está por aquí Helena de Sarayaku Pero ahorita Lo están como que Estrenando Y no está todavía abierto Si no lo están Publicando en la Casa de la Cultura Es Déjenme compartirles Pantalla Listo Ella es Esta es la película Se llama Helena de Sarayaku Ella se llama Helena Hualinga Una prima mía Que El papá es sueco Y la mamá es Quichua De la Amazonía Casi Todos somos Casi familia Ella habla Inglés Francés Belga Sueco Quichua y español ¿Cómo se le dice A los que hablan Varias lenguas? Pluri Políglotas Políglotas Chévere ¿Alguna otra pregunta más? Si no hay otra pregunta Vamos a repasar un poquito Vamos a jugar Jugar Pugliashum Una Pugliangaronsi Ahora vamos a jugar Mi nombre es Es como pasarte La pelota Yo te paso Paco la pelota Yo te voy a decir Nukashutiman Vladimir Malaber Imashutitangui Paco O sea Obviamente si te voy a nombrar Para pasarte la pelota Pero ahí tú dices Lo mismo que yo O sea Digo En español Les voy a explicar Mi nombre es Vladimir Malaber ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo serían En En Kichwa Nukashutiman Vladimir Malaber Kanga Imashutitangui ¿Se acuerdan que Kanga era ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Imashutitangui Kanga Imashutitangui Ah, exacto Acrípte les voy a compartir La pantalla Para que se acuerden Compartir Esta Aquí está Eso lo vimos El día lunes Las frases Imashutitangui Significa ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Aquí le estaba aumentando Pagrachu Que significa Gracias Entonces primerito sería Así es la dinámica Claro Yo me presento primero Nukashutima Vladimir Malaber ¿Sí? Al principio no digo Pagrachu Kanga Imashutitangui Kanga Imashutitangui Estoy diciendo Mi nombre es Vladimir Malaber ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Y entonces voy a empezar Vamos lentísimo Voy a decir Nukashutima Vladimir Malaber Kanga Imashutitangui Paco Ya te lancé la pelota A ver sería Nukashutiman Paco Kanga Imashutitangui Lord Bien, bien Ahí súper bien Sí te salió Y ahora Lord Tendría que decir Lo mismo que dijiste Y pasarle La pelota a otra Nukashutiman Estefano Lord Kanga Imashutitangui Alessio Eso Muy bien Imashutiman Alessio Nukashutitangui Alessio 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 Entonces Nukashutiman Nukashutiman Imashutitangui Alessio ¿Cómo te presentarías? Nukashutiman Bien Nukashutiman Alessio Kanga Imashutitangui Alessio Bien Bien ¿A quién le pasarías la pelota Alessio? Está súper bien Gabriel Gabriel ¿A quién le pasaste la pelota? No sé quién Paco 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 ya fue Si quieres Repetirlo No pasa nada A ver Imashutitangui Paco Kanga Kanga Imashutitangui Daniela Nukashutiman Paco Nukashutiman Daniela Magracho Corregirme unido Estoy un poco perdido Kanga Imashutitangui Déjame ver Emily Nukashutiman Emily Kanga Imashutitangui Sebastián Nukashutiman Sebastián Kanga Imashutitangui Estos son algunas oportunidades buenas Alituta Nukashutiman Mikaela Kanga Imashutitangui Ya no hay nadie creo Silvia 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 Imashutitangui Silvia Nukashutiman Nukashutiman Silvia Kanga Imashutitangui Vladimir Nukashutiman Vladimir Malaver Kanga Imashutitangui Muy bien chicos ¿Tú que estamos todos? Alguien que no haya hecho Puede prender más el micrófono Sebastián creo que alzaste la mano ¿verdad? Sí pero ya me pasaron la pelota ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya Kunantuta Nuka Ayupaykunata Rimangaraoni Kanguna Ayupaykunata Yachangaraongichi Esta noche voy a hablar sobre los números Vamos a aprender los números Y a base de eso vamos a formular A preguntar la edad ¿Listo? Vamos aquí ¿Sí ven verdad? Sí Muy bien Yupaykunata Significa los números Yupaykunata Yupaykunata Es Yupaykunata Cero Sería Iliak Iliak Vayan repasando ahí No importa si Tienen prendido el micrófono O apagado Porque luego vamos a hacer La pequeña prueba Lo que hicimos la anterior vez Cero Iliak Uno Shuk Uno Es Shuk ¿Sí? Shuk La K Shuk Dos Ishkai 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 El tres Es Kimsa El cuatro Es Shusku El cinco Es Pichka Vamos otra vez Desde el uno Uno es Shuk Dos Es Ishkai Ishkai Es Kimsa Cuatro Es Ishkai Cinco Es Pichka Seis Es Zubta El siete Es Canchis El ocho Es Pusak El nueve Es Iskun El diez Es Chunga ¿Quién se anima a leer Del uno Al diez? Daniela Carrillo Daniela Carrillo Un aplauso Luego va Paco Daniela El tres Dos Uno Y I I Shuk Ishkai Kimsa Chusku Picha Subta Canchis Pusak Iskun Chunga Bien I Alguien le dicen Chunga Y otros le dicen Chunga Va a depender Desde donde se hable O cuál es la correcta Creo que depende Desde donde se hable En Sariaku El Al K Y Cuando Cuando le inicia Lo hacemos como Por ejemplo Si inicia K Como K mismo Y si está Segundo Como está Por ejemplo Aquí inicia con Chung Y El K Está como Secundario Y ahí se pronuncia Con G De Gat Chunga Por eso hay El ejemplo Que es el Kanga Por ejemplo Aquí podemos Kang K El primero Se pronuncia Como normal Kang Pero el segundo Ya se pronuncería Con la G Kang Y como Que dijimos Que era Kanga ¿Y tú? Ilyak En la sierra Si he visto Que Hay como Un Ilyak Algo así Ilyak Pero En Kicho De la Amazonía Lo pronuncian Como Ilyak 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 El Pichka Aquí es como La Che Le Le Haces que suene Pich Pichka Pich La Che Pichka Es Pichka Voy a hacer Pich Pichka Nima Nima Con M Al final Nima Ah Serio Interesante Bien Si no sabía Siempre lo hemos dicho Nosotros lo decimos Ilyak Pero si Tandito sí Puede ser que sí Pero ya lo decimos Ilyak Y dale Paco Vamos Tú puedes Bien Bravo Como si nada Alguien más Que quiera intentarlo Dale Chicos Vamos Ustedes pueden A ver Nadie Silvia Inténtelo Silvia A ver Vamos Luego va Gabriel Ilyak Shuk Iskai Kimsa Chusku Pichka Sukta Kanchis Pusak Ispun Y Chunga Está bien Bien Si estuvo bien Genial Gabriel Ilyak Shuk Iskai Kimsa Chusku Pichka Sukta Kanchis Pusak Iksun Chunga Bien No sé si escuché mal Pero Si está bien Si está bien Micaela Ilyak Shuk Iskai Kimsa Chusku Pichka Sukta Kanchis Pusak Iskun Chunga Bien Parece que están rapeando Pero está bien Muy bien Ahora Como se darán cuenta ¿Alguien más quiere? De aquí para decir el once Solo vamos a dejarlo el chunga Miren Para escribirlo Chunga Aquí está Chunga Y solo aumenta Solo aumenta Lo de acá arriba Chunga Para decir once Shuk Chunga Doce ¿Cómo sería? Ishkai Chunga Kimsa Chunga Chusku Eso quiere decir Que lo combina Este chunga Que es el diez Lo combina con Con el inglés Chunga Shuk Chunga Ishkai ¿Listo? Vamos a intentarlo Voy a leerlo ¿Ya? Chunga Shuk Chunga Ishkai Chunga Kimsa Chunga 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 Shukta Chunga Kanchis Chunga Usa Chunga Ishkung Ishkung Y aquí viene el veinte Ishkung Ishkai Chunga Perdón Ishkai Chunga ¿Sí? ¿Aquí me podría decir Cómo sería Veintiuno? ¿Quién se atreve así? Yo, yo Ishkai Ishkai Chunga Shuk Bien El chunga todavía sigue ¿Sí? El chunga todavía sigue Ishkai Chunga Shuk Alguien lo dijo por ahí No sé quién fue Pero bien El veintidós ¿Cómo sería? Ishkai 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 Shuk Ishkai Ishkai Shuk Iskai Shuk ¿Quién dice 24? A ver Ishkai Shuk Shuk Ishkai Shuk Shuk ¿Sí? Aquí se va Solo ir formando nomás Veinticinco Ishkai Ishkai Shuk Ishkai Ishkai ¿Cómo sería veintinueve? Ishkai 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 bien Gabriel y de ahí viene el Kimzachunga lo mismo que hicimos con el Ishkai 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 hacemos con el Kimzachunga ¿Cómo sería treinta y uno? Kimzachunga Shuk bien Kimzachunga Shuk ¿Alguien me dice cómo sería treinta y siete? Kimzachunga Kanchis Kimzachunga Kanchis bien ahora aquí se viene el cuarenta ¿Cómo sería el cuarenta? Chusku Chuskuchunga bien Chuskuchunga y así se va diciendo el cuarenta y uno cuarenta y dos Chuskuchunga Shuk y el cien es Patsak ¿Listo? ahora hasta ahí no luego vamos a seguir viendo ahorita vi la hora y está volando la hora entonces si me quedo un poquito ahí me voy a atrasar ahorita vamos a hacer otra vez la dinámica de la pelota pero ahora preguntando la edad ¿Listo? Masna Watata Charingi así se pronuncia esto ¿Ya? repitan conmigo si están prendiendo la cámara mejor si no no pasa nada Masna Watata Charingi si es que alguien me dice mire yo lo digo así entonces si alguien veo que escucho que se equivoca o lo está pronunciando mal sería mejor para yo corregirlo o decirle mira Masna Watata Charingi Masna Watata Charingi eso significa ¿Cuántos años tienes? entonces la otra persona le va a responder por ejemplo yo tengo yo tengo 25 años la otra persona le va a responder Nyuka Charini que significa yo tengo Ishka Ichunga Ishka Watata Watata significa años Nyuka Charini yo tengo 25 años ¿Listo? entonces no sé si pueden tomarle un screenshot aquí este y aprenderse el Nyuka y también el Masna Watata Charingi que es lo que le vas a preguntar a tu compañero ¿Listo? no sé si ya lo tienen voy a repetir la frase como si yo me estuviese presentando ¿Listo? Masna Watata Charingi si está en el signo de interrogación es porque o sea ahí es una pregunta entonces sería Marta Watata Charingi yo le respondo Nyuka Charini Ishka Ichunga Pichka Watata yo tengo 25 años ¿sí? entonces voy a intentar a ver ¿quién quién quién quiere hacerlo para no obligarlo a nadie? el primer ejemplo Alison Listo Alison Alison sin impacto vamos a empezar con el nombre Alison Masna Watata Charingi ¿Tienes 25 mismo? bien tengo bien sí pensé que estabas copiando o sea diciendo lo mismo o sea o sea ¿Luisin? ah no Paco Paco ah no Alison como yo te paso la pelota ahora tú tienes que preguntarle a Paco Paco Masna Watata Charingi Nyuka Charini Ishka Ichunga Pichka Watata Chatingi Nyuka Charini Ishka Ichunga Pichka Watata Watata bien sí exacto pregúntale alguien alzó la mano por ahí Luisin Masna Watata Charingi Nyuka Charini Ishka Chunga Ishka Iwatata bien Sebastián Mansa Watata Charingi Ishka Chunga Kimsa Watata y a ver Mikaela Masna Watata Charingi Charingi Nyuka Charini Ishka Ichunga Pichka Pichka no me acuerdo Watata pásale la pelota a otra Masna Watata Charingi Emily Yuka Charini Ishka Ichunga Shuk Pusak Pusak Lord Lord Nyuka Charini Ishka Ishka Chunga Kanchi Iswatata Masna Watata Charingi Gabriel Daniel Nyuka Charingi Nyuka Charini Chunga Ishkun Watata Masna Watata Charingi Alesio Nyuka Charini Ishka 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 Shuk Masna Watata Charingi Blah Vladimir Nyuka Charini Ishka 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 Shuk Pichka Watata Pagrachu Tukukunah Juan Muy bien chicos Facilito ¿Verdad? Ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica como la anterior vez dos segundos, dos segundos, de aquí vamos, de aquí vamos ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, adelante, adelante Es respecto a la gramática, yo tenía, o sea, de lo que había estado en la universidad ya unos dos años atrás, había tomado el quichua, tenía entendido que se rompe esta regla del español, que nosotros tenemos sujeto, verbo y predicado, y el verbo al final, como decimos, Masna, Watata, Charini, porque el verbo es Niña, ¿no es cierto? Y Charini es porque, para hacer la pregunta, entonces, la respuesta sería, nos indicas que es Nyuka Charini Watata Sí, también va al final Nyuka Ishka 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 Eso no Sí, sí, es válido lo que dices también, sí, sí vale responderlo así Nyuka Ishka 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 Shouta Sharini Al último Y no hay problema, pero si le pongo así también en el medio Como nos dice No, sí se entiende, se entiende clarito Se entiende clarito Creo que ahí en la escritura En la gramática, como tú dices Lo correcto sería el charín y el último ¿Sí ven la pantallita? Sí Muy bien No se olviden, es fácil los números Shuk es uno Shuk Ishkan es dos ¿Sí? Shuk Shuk ¿Cuál está el Shuk? El quince El quince, ya bien Shuk Muy bien ¿Cuál es el Ishkai? Ishkai ¿El uno, dos, tres o cuatro? Ishkai ¿Cuál es el Ishkai? ¿Qué respuesta es el Ishkai? ¿El cuatro? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? Shusku ¿Cuatro? Shusku ¿Cuatro? ¿Será? A ver, vamos a ver Ishkai es el dos Sí, correcto Sí, sino que es la respuesta del cuatro Ahí decía Ishkai ¿Quince? ¿Tres? ¿Qué significa Shuk? ¿Verdad? ¿O? ¿O? ¿Uno? ¿Uno? ¿Uno, seguro? ¿Puede ser vamos a Sarayaku? ¿Puede ser hija? ¿Puede ser tres? ¿Uno? ¿Seguro es uno? Última palabra Veamos si es verdad ¿Ah, sí, ha sido? Shuk ¿Tres? ¿Qimsa? 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 ¿Qausangichu? ¿Auxo? ¿Qimsa? ¿Qimsa dicen? ¿Todos dicen Kimsa? Vamos a ver si es Kimsa Correcto ¿Qimsa? ¿Ahí? ¿Chusku? ¿Cuatro? Shuk ¿Cuál es el Shuk? ¿Será hija? ¿Vosotros ustedes? Uno Uno ¿Quién más? Tengo dos uno ¿Quién más dice uno? Uno Bien A ver, vamos Shuk Shusku Bien, estaba correcto el anterior Shusku ¿Cuál es el Shusku? El uno, el dos, el tres Cuatro Uno O sea, Shusku es el primero Shusku Este es el Shusku Shusku Ah, Ishkai ¿Qué significa Ishkai? ¿Hasta otro día? Significa Dos Dos O dos Ishkai Pichika Pichika Significa Cinco Pichika Shusku ¿Qué significa cinco? Significa ¿Qué tal? Significa ¿Hija? Cuatro 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 Purísimo Porque puede ser hija también A ver, veamos si es cuatro Ah, sí Shusku Sí Creo que están copiando A ver Pichika Cinco ¿Qué significa? Miquia Pichika Pichika Rock Tres 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 Sí, todos dicen tres A ver Quimsa Pichika ¿Cuál es el Pichika? Cinco Cinco También puede ser Ven a tomar chicha ¿Qué tal? Casa ¿Cuál será? Cinco Cinco El dos Pichika Pichika Eso Ishkai ¿Qué significará? Español Buenos días Hija O dos 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 Bien Ishkai Chusku ¿Qué significa? Cuatro Cuatro Chusku Pichika Cinco 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 Bien Pichika Quimsa Tres Tres Significa salud entre mujeres Tres Dice Quimsa Bien Se acabó Has completado Sí Muy bien Ahorita vamos ¿Qué tal con los números? ¿Alguna pregunta en los números? ¿Cómo se dice mil? ¿Cómo se dice mil? Tal vez Mil Mil en Kichwa es Huaranga Con K Es Patsak Sí Huaranga Y se pronuncia Huaranga ¿Sí? Huaranga Con K Ya te voy a poner ahorita ¿Cómo se escribe? ¿Dónde está? Para compartir ¿Cuánto hay? Aquí está Aquí está Mil Mil significa En Kichwa Huaranga Sería mil ¿Cómo sería Mil uno? Huaranga 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 Así se va juntando todo Huaranga Y cien es Patsak Sí Patsak 101 Sería Patsak Huaranga Y ahorita vamos a acordarnos Aquí las frases Las anteriores que vimos ¿Sí? Que Chigá Hay dos significados Que si yo digo Chigá Es hola ¿Sí? Y si yo digo Chigá Es ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces el El tono De mi voz Cambia el significado Del Chigá ¿Listo? Si yo le encuentro a mi prima Ahí pasando Chigá ¿Se acuerdan que Ahí el Chigala Que es Cuando tienes Un poco más de confianza Con la persona O está tu primo O tu mejor amigo Le dices O también dicen Que es entre solo hombres ¿No? Porque dice Chigala Es como ¿Qué más bro? ¿Qué más mijín? En español Pero es como en Kichwa El Alá ¿Sí? Pagrachu Perdón El Aligemauni Estoy bien ¿Sí? Si alguien te dice Alichangi Aligemauni ¿Sí? Pagrachu Gracias Cuando te sirven una comida Traten de practicar El gracias En Kichwa Pagrachu Ashca Pagrachu Que sería Ashca Pagrachu Que en español Sería Muchas gracias ¿Sí? ¿Qué diferencia hay ahí Con el Yupaychani? Yupaychani Es otra forma de decir Yupaychani Significan lo mismo Sí, significan lo mismo Sí, yo también lo digo Kichani también Ashca Pagrachu Ashca significa mucho Bastante Ashca ¿Sí? ¿Sí? Y Pagrachu Es gracias Sí, creo que en la sierra También me dijeron Que dicen Pai Pai Chévere Para complementar eso No sé Con el profesor Con el Amauta Muyulema De la Universidad De las Artes Nos comentaba Que El Pai No se utiliza Porque viene De la frase Dios le Pai Entonces era como Que una forma En la que Se le reprimía Al indigenismo Y se le hacía Que dé las gracias Pero la verdadera forma Es como se dice Ashca Pagrachu O Yupaychani Claro Nosotros aquí En Kichwa De la Amazonía Solo decimos Pagrachu O Ashca Pagrachu No sabía que Pai era Kichwa O algo así Nosotros ahí En la Amazonía Nosotros decimos Ashca Pagrachu O Pagrachu Sí Micaela Es igual Pueblos Nacionalidades Kichwas De la Amazonía Porque Hace poco Estaba igual En una comunidad Y veía un video De Pueblos Sarayaku Y claro Entendían Pero me decían Que Que sí es distinto Y por ejemplo Decían que La sonoridad Con T Es algo Que ellos no utilizan Eso les sorprendió Bastante Entonces No sé Si es todo igual O solo es Para pueblos Sarayaku No De toda la Amazonía En Kichwa Es Lo que le estoy Urinando ahorita Es así Hablan así Porque es En sucumbíos Y les sonaba Un poco Distinto De la Amazonía Yo te hablo De Por ejemplo De lo cercano Que hemos estado ahí Del Tena Del Tena De Hay Pequeñas comunidades Que son Chihuacocha Canelos De Macas También Y De ahí hablan Similar Se diferencia un poco Con el Kichwa De la Sierra Porque Creo que el acento Y también O sea Cuando yo he escuchado Ellas hablan un poquito Más rápido Pero a mí Se me dificulta Por ejemplo Yo sé Kichwa Y entiendo súper bien Y Se me dificulta Cuando escucho hablar Y sí entiendo Pero hay algunas Partes que no entiendo Porque hablan Fúl rápido Dime Paco En la Sierra Eso le quería preguntar Por ejemplo Acá en la Sierra Todas las palabras En Kichwa Son graves O sea Siempre El acento Es en la penúltima sílaba Pero eso ahorita Me sorprendió Porque Por ejemplo La palabra La palabra Chigá El acento va al final Es una palabra aguda Entonces El acento es En la última sílaba Entonces Si hay palabras Que se pronuncian al final Así como usted Como Chigá Sí, sí, sí hay Ah, el Chigá El Alá El Alá también Tal vez este no Sí lleva tilde Sino que No sabía cómo Poder Claro El candado Lleva tilde Esa es pregunta Perdón No lo escuché No lo escuché Pero bueno Sigamos Sí, fue un dato curioso Creo que sí es Un poco distinto Más o menos El acento Y también si Revisan el diccionario De la sierra Es un poco diferente Al de Al de Kichwa de la Amazonía Kichwa de la Amazonía Con la de la sierra Dice diferencia Ah, sí ven Los diccionarios También hay diccionarios De la Amazonía Si hay Kichwa Dime Paco Sí Vladimir Exactamente de eso No sé si tienes Si tienes algún Es que No sé Digital Tal vez PDF Sería súper chévere Que nos puedas Compartir alguna clase Un diccionario Del Kichwa De la De la De la selva Porque me parece Súper interesante Al menos yo nunca Había escuchado esta frase De por ejemplo La forma de decir Muchas gracias Ashkai sabía Que era mucho Pagarachu es Me parece Súper súper chévere Súper bacán Sí Ya les voy a compartir Unos ya Sí estaba buscando Justamente Diccionario Pero no encontré En internet Diccionario Kichwa Me sale más Como Palabras de la sierra Que es Diferente A lo de De Kichwa De la Amazonía Gabriel Sí Prende un poquito Del tema Y siguiendo Lo que comentó Paco No sé si Puede ser una forma En la que nos Podrías Extender Los Diapositivas Que nos Compartes En las clases Sí Justamente Ya vamos a Extenderlo Ya Les voy a pasar No sé si hacer un grupo Para irles enviando Toda la información De Sarayaku Como les digo No Este es solo Como un club De amigos Entonces todo lo que Pasa en Sarayaku Frases Videos Que están hablando Entre ellos De Sarayaku Los voy a enviar Sí Me gustaría que Hablamos de un grupo De Whatsapp Donde yo les envío Todo ahí Para que con lo que Van aprendiendo Poco a poco Ustedes En el video Que ven Hablando Kichua Y ahí Identifiquen Sí Entonces Sí se diferencia Un poco Como les digo Con el Kichua De la Sierra Por ejemplo A mí me gustaría Aprender El Kichua De la Sierra Nosotros sabemos Un poco Pero el acento O algo Es súper diferente Y Si veo videos En Kichua Mi mamá Es de la Sierra Por ejemplo Y ahí Cuando se fue A Sarayaku Ella es de Huamote Mi papá Le llevó a Sarayaku Tú te casas conmigo Y nos vamos De acá a vivir Ahí Se pasó a vivir allá Y ella se le perdió El acento Y aprendió Más Kichua De la Amazonía Que el de la Sierra Incluso aprendió A hacer maito Aprendió a hacer chicha Y hacía Unos maitos Riquísimos O sea Hace todavía Unos maitos riquísimos Y entonces Súper chévere Esto Y sí En conclusión Es un poco diferente La de la Sierra Con la Amazonía Pero sí Sí entiendo yo Lo que hablan Cuando voy a las tiendas Ahí Y está una Una señora De la Sierra Hablando con su amiga Lo entiendo Cuando hablan en Kichua No sé si les pasa Y quiero que pase Lo mismo con ustedes Que todo lo que vamos aprendiendo Vayan identificando Ahí en los videos Que yo les voy a enviar Por ejemplo El que El que les Indiqué ahorita ¿Qué están viendo La pantalla aquí? O solo ven La diapositiva Ven en YouTube La diapositiva Ahorita Ya Déjenme compartir La pantalla Aquí están Aquí adentro Aquí hay por ejemplo Un grupo Que es defensor Este es de Sarayaku Aquí publican todito Entonces esto yo ya Les voy a enviar Publican todito Lo de Sarayaku ¿Qué es lo que ha pasado? Súper famoso ahorita El Wianza Todo el mundo Quiere ir para allá Aquí hay una entrevista Donde El señor te habla En Kichu Miren En avión Nomás se va hasta allá Y en Canoa ¿Se escucha el sonido Por si acaso? ¿O no se escucha? ¿Sí se escucha? Sí Alipun ya dice al inicio Miren Escuchen ¿Qué es lo que ha pasado? No se escucha Algo en Facebook Sobre el paro Sobre Ahí dices algo de la concentración O congregación Algo así Y le dice ¿Y por qué escribiste esto? Y ahí responde hay una y una y una y una son familias significa familias mi familia y eso chicos él bien en la otra semana vamos a ver lo que es vamos a seguir repasando lo que ahorita los saludos y los yupaycuna y también vamos a añadirle y seguir viendo el yo tú él nosotros vosotros ellos algo así yo tú él yo tú él nosotros nosotros ustedes sí que en quichua sería niuca can pai niucanchic cancuna paikuna sí todo eso para que vayan aprendiendo un poquito más y si sería chévere que hagamos un grupito en whatsapp para irles enviando toda esa información de todo de cualquier frase nueva para que vayan practicando listo algo que quiere decir si vladimir alguna pregunta te voy a es como ya se han ido registrando el día de hoy y la clase del día al dunes te voy a compartir para que tú armes el grupo y vayan a formando este club y de pronto se reúnan para que practiquen y todo eso ya y ahí ahí les voy a contar la información como les decía antes de irnos les agradezco todo a todos por integrarse a este club el cual su su fin es poder compartir el idioma de sarayacu el idioma quichua el idioma de mazónico todos ustedes y poder mantenerlo como yo lo había dicho anteriormente el quichua se está perdiendo está en extinción entonces es nuestro nuestra misión ahorita poder rescatarlo y difundirlo y aquí de la universidad le doy gracias a así a la directora también de asuntos estudiantiles por hacer que esto pase no que se hablan estos espacios donde podamos compartir este es como les dije es un club donde todo el mundo puede puede aportar sus experiencias sus preguntas cualquier cosa sí que chévere chicos ya vamos a hacer el grupo vamos a seguir aprendiendo y como les dije yo voy a traer chicha los que estén aquí en guayaquil para que prueben chicha prueben un chontacuro para que prueben un un mucuy que es una hormiga que crecen que sale que sale cada cada cierto mes en allá en la amazonía todo el mundo lo coge y es riquísimo la colita y hay chicha de chonta y maito la chicha si les voy a traer el chontacuro también ya vamos a hablar algo del chontacuro y la chicha en la próxima clase cómo se elabora y de dónde sale el chontacuro y tal vez algunos lo saben tal vez algunos no entonces va a ser súper chévere algo que quieran decir antes de irnos y no hay nada más que decir chupunyagama hasta el día listo chicos el día lunes no se pierdan conéctense el día lunes 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 vamos a ver él yo tú él nosotros vosotros lunes y miércoles lunes y miércoles gracias chicos chau paco chau 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 i Gracias por ver el video.